Los viernes quedan los clubs en Hermosillo. Primero se organiza todo en la sede para compartir las anécdotas de la semana. Nuestra pantallita para ver los partidos de fútbol, béisbol, nuestro aire acondicionado para no pasar calor. Este es el chaleco de un carnal que se nos mató hace dos años. Su carnal, su fecha. Son las luces de su moto. Los espejos de su moto. Acá tenemos los escapes de su moto. Siempre le ponemos, por lo general ahorita nos contiene un bote de cerveza listo, ir para cuando quiera. Estos son discos de Uuuuh, muy viejos. Muchísimas gracias. Como cada semana, una vez unido el club, acuden a la congregación con otros clubes. Aquí no importa la moto, el modelo ni la marca. Tan solo comparten la pasión. La pasión por salir a rodar juntos. A los que aún no encontramos nuestro sitio, nos dicen nómadas. Los que no tienen club. Los que ruedan solos. Pero en esta noche, aún nos hacen sentir un miembro más de la banda. Estamos en el concilio de Sonora. Estamos al noroeste de México. A unas tres horas de la línea fronteriza con Estados Unidos. Estamos comiendo algo regional, que se llama carne seca. Es carne de res. Se cae el pendejo. Es carne de res. Horeada al sol. Al sol, ¿no? Horeada. Y asada. Y asada en la brasa. Y lleva un baño como de chistepín. Chistepín es un chile regional. Que se da en la tierra de Sonora. Es otro pedo. Uuuuh, ya. Bien bueno. Aquí también venden, pero esto es para la perrada. Y esto es para... Esto es para turistas, ¿no? Esta es la que come el papa. Muy buena. Da igual la moto, la marca, la condición. Motos con exceso de potencia. Pilotos con excesos de alcohol. Motos sin placa. Fabricadas en sus casas. Sirve todo. Todos son acogidos en la hermandad. Estamos paseando a nuestro mismo país. Yo el viernes pasado y estamos haciendo un tenito. Esta es la última rodada. Y cayó otro más. Otro más que se va. Sus amigos del club pasean sus cenizas por última vez en la última rodada. Y ya, bien entrada la noche, le regresan las cenizas a su familia. Bitilíndrica, ¿eh? Para que su madre encuentre algún consuelo. Hermosillo está situado en mitad de un desierto. La vida se hace en la noche. Pero al terminar la noche, comienza el día. Y llegó nuestra hora. El trabajo de aquella semana, había que testearlo. Las motos no son peligrosas. Son como los proyectiles. Son peligrosas a cierta velocidad. Y forzamos la máquina en aquella primera rodada. Por una destapada, aumentando la velocidad, intentando imprimirle un poco más de carga de la habitual. Con el objetivo de que algo rompiese, que algo fallase. Si tenía que ser, que fuese allí. No, tío, tiene dos puntos. Y así fue. El otro de allá también. Qué bueno que pasó aquí, ¿no? Así es. No, hay que meterle la soldadura y después los tornillos, porque los tornillos aguantan toda la pieza. Sí, podemos mayoritarle a tres octavos, a un cerco, algo así. Si es la delante, la dejo cargada. Y la jalo de aquí de atrás, con la cuerda, y la dejo... Ah, ya te entiendo. Pingando de la pata. Sí. La dejo así, la empiezo a jalar y la dejo ahí. Y la tiras del manubrio, con la cuerda. Una de las estriberas de los reposapiés había roto. ¡Méxica, Julio! ¡No me quita nada! Pero estamos en Sonora. Aquí, las carreras de caballo son parte de la religión. Que disfrute comiendo, eh, cuate. Ah, bueno, es que le venden el frame. Sale bien. Vamos a ver con primer plano de esto. No sale tu cara, eh. Mejor. Tomamos vías rápidas para regresar al taller. Y ese mismo día, realizamos un proceso de soldadura intenso para anclar las estriberas al chasis de la moto. Rompería por otra parte. Pero por ahí, jamás volvería a fallar. Habíamos quitado el caballete de la motocicleta, una herramienta que me permitía dejar la rueda en el alto, para así poder reparar los pinchazos. Pero donde hay un problema, hay una solución. Y el cuate siempre tiene una mexicanada para solucionar. Se puede luchar con las marcas, siempre un accesorio, una pieza, un recambio que se puede montar. Pero nosotros luchamos con piedras y con palos. Y todos tenemos un proyecto a corto plazo. Un sueño por cumplir. Un objetivo por el que levantarnos cada mañana. Y el cuate también tenía el suyo. No quiero ir, amor. Ya sé que no vas a cocer mi dinero. Sabía que no iba a aceptar mi dinero. Pero amigos pagadores son amigos eternos. Al día siguiente me despedí de Hermosillo, con la sensación de dejar algo muy importante atrás. El cuate me acompañó prácticamente hasta la línea fronteriza. Y compartimos nuestro último desayuno juntos. Cuate, ¿qué es esto? Orejas de elefante. Son las despedidas, sin lugar a dudas, la más dura de las pruebas de la Vuelta al Mundo en moto. ¿Por qué me acompañó prácticamente, Gracias por ver el video